Hola a todos, bienvenidos al programa más divertido, loco y lleno de entretenimiento de los fines de semana. Estamos supremamente agradecidos con todos ustedes porque están allí, precisamente detrás de sus televisores, a las cuatro y media en punto de los sábados, esperándonos y ya llevamos un añito con este programa y damos muchas gracias a todos ustedes, nuestros fieles televidentes. Por supuesto, y cada vez estamos mejorando para llegar a los corazones de cada uno de ustedes a través de nuestras notas. Claro, y para comenzar tenemos algo muy interesante, André, ¿sabes qué? ¿Qué? Culturízate, pero ¿sabes qué es lo interesante? Que el Colegio Instituto Técnico está de cumpleaños. ¿Cuántos años cumpleaños? Está de centenario, imagínate, 100 años, aquí está la nota. Hola amigos de Zona Joven, bienvenidos a esta sección Culturízate. Hoy me encuentro en el Instituto Técnico, el cual va a cumplir 100 años próximamente. Esta es una de las instituciones más reconocidas a nivel municipal y regional. Y aquí precisamente me encuentro con uno de los profesores de filosofía, el medio filosofía clase que me encantaba. Él es Gersa y León. Hola profe, ¿cómo estás? Hola Paulita, muy buenas tardes, saludo también a toda tu audiencia del programa Zona Joven. Te agradezco la gentileza que tienen con el Instituto Técnico y vengo a contarles muchas cositas. Vale profe, entonces inícenos a contar todo. Yo quiero saber cuándo exactamente el colegio cumple los 100 años. Bueno, el próximo año, en el mes de octubre, será la conmemoración de los 100 años del Instituto Técnico, 1913, 2013. Sin embargo, para este año estamos haciendo una celebración que es el Encuentro de Egresados y Alumnos Presentenario, que tiene varios objetivos y va a estar muy bueno, ya te voy a contar. Bueno, ¿cuáles son esos objetivos, profe? Bueno, el objetivo son inicialmente, pues, el gran reencuentro de la familia Zona Joven. Es muchas las promociones, son realmente 99 promociones las que vamos a tener. Hay gran acogida, ya hay mucha inquietud dentro de la comunidad. Va a ser una integración muy linda, muy linda. Buscamos también, a través de este evento, hacer una actividad de recolección de fondos para poder celebrar el centenario en la mejor forma. Bueno, ¿cuál es la idea de cómo se va a celebrar el centenario? ¿Qué vamos a traer? ¿Cómo lo vamos a celebrar nosotros como del Instituto Técnico, personajes del Instituto Técnico? Precisamente, el encuentro de Egresados y Alumnos nos va a dar mucho la pauta para poder nosotros crear una programación especial, porque nos vamos a reunir por promoción y les vamos a solicitar, dentro de otras cosas, cómo quisieran celebrar el centenario, o sea, que parta desde las promociones, la celebración del centenario. Todo es una planeación a partir de ese día, ¿no? Entonces, invita a todas las personas que están ahí viéndonos a través de sus pantallas, para que vengan a este presentenario. Bueno, entonces sí, la invitación muy especial, muy cordial, con mucho afecto, de parte de toda la comunidad educativa del Instituto Técnico, para que el 9 de junio, repito, 9 de junio, es un sábado, a partir de las 9 de la mañana, nos reunamos en los Andes Golf Club, donde va a haber una celebración muy especial, contando de temprano con todas las actividades del club, porque el club queda abierto para todos, y después vendrá el almuerzo, vendrán unas reuniones, unas plenarias, y a partir de las 5 de la tarde se inicia la rumba, la rumba fuerte, donde van a haber orquestas, parrandón vallenato, espectáculos. Ya tenemos toda una serie de programación que a su tiempo se les va a ir comentando. Quienes estén interesados en el gran encuentro de los egresados, se pueden dirigir aquí a las instalaciones de la Secretaría del Instituto Técnico, donde se les puede dar mayor información, o si no, a partir de mañana, a través de la web, va a haber un enlace especial donde está toda, toda la programación, todos los requisitos, todas las características de lo que va a ser el gran encuentro. Profe, ¿por qué es tan importante este encuentro? Y posteriormente, ¿por qué es tan importante realizar esta celebración de los 100 años? Bueno, son 100 años que no se cumplen todos los días, y segundo, hay esas, digamos, esas ganas de celebrar un centenario que ha sido luchado 100 años de una institución que ha marcado renombre, no solamente a nivel regional y municipal, lógicamente, sino también a nivel nacional. El Instituto Técnico es una institución con reconocimiento nacional, regional, municipal, y por qué no, internacional. Bien, profe, personalmente, ¿cómo te sientes al pertenecer a la institución? Ah, no, genial, no, yo vivo muy identificado con la institución, yo quiero mucho el técnico, soy egresado del Instituto Técnico, luego docente, y ya próximo a pensionarme como docente del Instituto Técnico. Bueno, profe, un saludito a todas estas personas que te están viendo. Bueno, un saludo especial, los invito a que vengan, vengan al gran encuentro de alumnos y egresados, miren por la web, por las redes sociales, que tenemos toda esa información a partir del día de mañana, y bienvenidos, adelante, y que viva el Instituto Técnico. Que viva, profe. Y bien, amigos, esto es... ¡Gracias! ¡Gracias!